de la recogida de basura, varios comunitarios en los alcarrizos han decidido lanzarla a las calles buscando llamar la atención de las autoridades ante la falta del servicio. Así es, Ginette, mientras que otros aseguran que ya no soportan tenerla dentro de sus hogares por el hedor, que es inaguantable. Y nuestro compañero Héctor de la Cruz se encuentra en vivo desde el barrio La Piña con todos los detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Saludos, gracias a Ginette, Gabriela, tal como indican ustedes desde aquí, desde los alcarrizos, pero justo en la calle 17. En el fondo, lo que se puede observar es uno de tantos vertederos y cabe destacar que hoy en el día, este basurero bloqueaba totalmente la vía y algunos comunitarios tomaron la iniciativa de alguna forma organizarlo para permitir el flujo vehicular y peatonal por esta zona. Además del temor a las enfermedades que podría generar el cúmulo de los desechos en plena vía pública, comunitarios entienden que ante la amenaza de lluvias, esto podría provocar inundaciones, ya que se pueden tapar los drenajes. Según moradores, han sido muchas las denuncias a la alcaldía de este municipio sin que hasta el momento se tengan resultados. Noticias S.I.N. realizó un recorrido por varias calles de los barrios La Piña, Puerto Rico y El Progreso, entre otros. Allí son visibles las montañas de desechos en varias vías. Algunos de los afectados explicaron que ante la negativa de la alcaldía a dar el servicio no pueden tenerla en sus casas. Esta situación los obliga a lanzarla a las calles. Dijeron también que la situación está provocando un brote de enfermedades, mosquitos, ratones y cucarachas, lo que expone a las personas que viven próximo a los vertederos improvisados. Asimismo, hicieron un llamado a cualquier autoridad que pueda intervenir por entender que la situación es alarmante. Aquí la basura, el camión no viene. Aquí tenemos basura en todos los rincones. Siempre vienen por aquí cada 20 o 25 días. Y cuando vienen, vienen huyendo. La basura la dejan. Ahí mismo, en esa misma avenida donde está ese basurero así, que aquí nunca he visto vertedero, pero ya eso está lleno. Ahí se hacen unos baches bien grandes por medio de esas basuras y al deterioro de las calles. Ayer nosotros limpiamos eso. Y usted va y busca el pastor que está ahí. Nosotros limpiamos eso todos los días. Y ¿sabe lo que hicieron el lunes? El lunes agarraron y tiraron la basura medio a medio a la calle. Venía cada tres días, cada dos días, cada cuatro días, pero venía, ¿verdad? Después que pasaron las elecciones, jamás en la vida. Jamás en la vida. Ahí se acabó eso. Aquí a veces cogían para la caña, pero ya en la caña no caben. En la caña no caben. Y la gente que vive por aquí, por la caña, esa caña andaló al carizo entero. No quieren tampoco. Ellos recogen toda la basura por ahí, menos la de aquí. No sé qué es lo que pasa. Puede ver dengue y de todo. Esta noche, en nuestra emisión estelar, nuestra compañera Ana Paula González le presenta la historia completa. Gaby, es toda la información que tengo por el momento. Así que voy a retornar contigo al Centro de Noticias. Héctor, gracias por tu reporte. Al menos 177 viviendas se resultaron afectadas tras el desborde de ríos, arroyos y cañadas que se produjeron esta madrugada en las terrenas, a causa de las lluvias registradas en las últimas horas. Según el corresponsal Freddy Aquino, la crecida del río Seco arrastró un vehículo y las autoridades provinciales informaron que intervendrán esas zonas afectadas. El reporte de la ONAMED indica que en Samaná, en la zona del aeropuerto Arroyo Barril, este lunes se registraron lluvias significativas con acumulados de 228 milímetros y esta es la zona donde más acumulados se registró. Con mallas metálicas e incluso el uso de maquinaria pesada, delgadas de una compañía privada, han comenzado a ocupar algunos terrenos aledaños a la avenida ecológica que según algunos residentes, forma parte de un área protegida. Esto, ante la mirada indiferente del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y el Ministerio de Medio Ambiente. Hay alguien que cercó la calle entera, casi 20, no sé de quién puede ser eso. Cercaron casi un kilómetro de calle allí. Y además está la ecológica en la parte sur, está en una posición espacial que como mirador es excelente para que la gente vaya a espaciarse, vaya a la familia, pero como construcción no debe caer dentro de una política de construcción. En nuestra emisión estelar con Alicia Ortega a las 10, les presentaremos los detalles de esta depredación de terrenos que están en Área Verde. En otra información, el arresto de los implicados en la denominada Operación Caimán puso la mirada de las autoridades en seis grandes grupos de narcotraficantes vinculados a 28 toneladas de cocaína, decomisadas en los últimos años con un valor estimado de 32 millones de dólares, para lo cual contaron con la complicidad de sectores en el poder político y militar. Según la solicitud de medidas de coerción, los implicados en la Operación Caimán operaban simultáneamente en Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, San Cristóbal y además manejaba cantidades exorbitantes de dinero producto del narcotráfico que era invertido en pagos de sobornos desde figuras políticas y comerciales hasta empresariales y militares. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de la noche. ¿Cree usted que las autoridades lograrán llevar a la justicia a los cómplices que facilitaban las operaciones de la red de narcotráfico desmantelada mediante la Operación Caimán? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario a tres de los implicados en el presunto desvío millonario de fondos de instituciones públicas y militares a través de las operaciones Coral y Coral 5G. Los beneficiarios de la decisión del tribunal, presidido por la jueza Giselle Méndez, son el general de la Fuerza Aérea Juan Camilo de los Santos Viola, el coronel Rafael Núñez de Asa y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rosy Guzmán. Y bien, tenemos una buena noticia ahora que nosotras estuviéramos encantadísimas de compartir con ella ahora mismo y es que de las redes a la televisión. La destacada y galardonada periodista Nairobi Viloria, nuestra queridísima compañera, presenta hoy su proyecto, te lo explico. Así es, mi amiga y ex compañera, ¿verdad?, de noticierio Nairobi Viloria, que por más de 15 años fue anchor aquí y coordinadora, productora en el grupo S&N. Hoy inicia un nuevo capítulo en su vida profesional y Anelie Paredes está en directo desde el evento en vivo también con más. Adelante, Anelie. Muchas gracias, chicas. Aquí me encuentro con nuestra queridísima Nairobi Viloria para que nos cuente un poquito más sobre te lo explico. Hola, Nairo. Hola, Anelie, mi amor. Qué gusto saludarte a mis mujeres allá, que las extraño mucho aquí. Dime. Pero aquí estamos, felices, señores, a compartir por fin la primicia de Te lo Explico. Así es, Te lo Explico llega a Color Visión en un formato de 12 episodios. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver por allá? Mira, yo creo que estamos innovando lo que vamos a presentar hoy y que ustedes van a ver en sus casas a partir del próximo sábado a las 8 de la noche. Esa información con educación, pero presentada de una manera entretenida, diferente, con un alto nivel de calidad en la producción. Está conmigo en producción Alberto Sallas y se ha fajado con todo el equipo de Azeta Films para tener un material de calidad que vaya acorde a la credibilidad y a la intención que se le ha puesto al proyecto. Va a ser lo que ustedes han visto en redes sociales, explicativos, explicativo, perdón, pero más allá, todo un show de televisión con reportajes en exteriores, con expertos hablando del tema en el lugar. Y aquí llegó Victoria. Ven, ven Victoria, que estamos en ese lleno de... ¡Ay, ay, ay! Aquí está Victoria, dile hola. ¡Hola! Y promete mucho el programa. Yo sé que cada capítulo mantendrá a la gente atrapada en su televisor. Así será. Bueno, esperamos ansiosos. Te lo explico con Nairobi Viloria el próximo 20 de abril. ¿Ya este sábado? El primer capítulo que va a tratar sobre el tránsito en República Dominicana, el caos que es manejar en nuestras calles. Y también tendrán ahí las propuestas más innovadoras sobre el tema. Excelente. Bueno, Nairobi Viloria, nuestra queridísima colega, más de 17 años en ejercicio periodístico, y llega con este proyecto de Te lo Explico. Mucha suerte, Nairobi. Ahí estaremos, lo veremos desde nuestras casitas. Y esto es todo lo que tengo por el momento, chicas. Más adelante reconectamos para así hablarles sobre Shakira, Toquicha y muchos artistas. Chao, chao. Gracias, Anely. Éxitos, Nairobi. Qué bella esta victoria. Claro que sí. Ya ustedes saben, el sábado, después que se acabe Noticias S.I.N., la emisión de Noticias S.I.N. fin de semana, a las 8 de la noche, en directo. No podemos perder, te lo explico con Nairobi Viloria. Y están viendo en sus pantallas nuestro periódico digital, el más completo, por supuesto, acceda a Noticias S.I.N. punto com. Y les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas y seguir las instrucciones. Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S.I.N. directamente en su celular. No lo olvide, basta con escanear ese código QR desde su dispositivo móvil. ¡Gracias! 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 Gracias.